Muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo que se supone que son cosas súper satisfactorias o sea que vamos a ver luego no vamos a empezar y vamos a reaccionarlo a ver bueno vale no 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 es genial ojalá pudiera yo hacer eso siempre que si queréis hacer esto hacéislo siempre con permiso de vuestros padres o sé que sólo es cortar un jabón pero yo no sé lo siento satisfactorio el sonido y ver cómo queda es un ay yo querría hacer eso vale esta ya no es tan bueno si es que si no lo ven o no tan no 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 ay yo tengo laminitas de jabón y me encanta jugar a hacer eso con ellas eso yo lo hago con las porque tengo de esas o no de esas no de las láminas entonces las rompo porque me apetece de esas eso lo hago yo eso lo hago yo eso lo hago yo y es súper satisfactorio lo hago con uno o dos para no hacer pero ojalá lo pudiera hacer con muchas el sonido el sonido el sonido el sonido no otra vez otra vez otra vez otra vez no no sí es que escuchadlo yo querría hacer eso igual cuánto dura dura 10 minutos bueno vale ay no es que es súper satisfactorio jabón no yo nunca he hecho eso con ese tipo este verano lleve a ti un delicioso McFlurry gratis en McDonald's con la compra de dos paquetes de Oreo anuncio no me lo creo yo estaba disfrutando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? siempre aparece en el momento que tú menos lo quieres ¿por qué me haces esto? me estoy intentando acomodar ¿vale? es por eso encima aparecen dos vale ya está como lo estaba haciendo en tablet igual ya pronto lo haré en portátil porque todavía no me ha llegado todavía no me ha llegado eso es eso bueno igual no lo hace con todo todo el jabón mmm esta me encanta escucharlo genial me muero me muero es que es genial es súper satisfactorio hacer eso que va a hacer ¿qué va a hacer? ah vale ay no mirar es que mirar es que yo me muero es genial ¿qué le pasó a ese? no lo voy a hacer con un montón esto es como de esto de jabones es mi parte favorita cortar es en cuadritos y lo de aplastar los jabones es súper finito este es mi cauchito son mini jabones son mini jabones es ridículo pero es que me encanta ay no la nena esto va a ser muy muy bueno lo primero como destrozan a la persona o sea como se gastan el dinero como se gastan el dinero igual yo me lo gastaría en eso pero el dinero es difícil de conseguir o sea que como se gastan el dinero como me dolería a mi si tuviera que hacerlo igual si queréis que haga que yo intente hacerlo intente 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 porque no soy muy buena muy buena pues dejadme muchos likes y suscribiros este no le está saliendo tan bien pero es satisfactorio esto es que esto me encanta y vamos a parar un momento y vamos a ver esto tiene solo por eso 643 mil no sé ni si cuantos es suscriptores ay no la musiquita a mi me gusta ese loco que eso no está cortado eso no está cortado mirad lo que hace me quedaría todo el día escuchando esto y viendo lo que también es muy satisfactorio ver como se parte el pobre jabón ay eso se le rompió ay no no ay 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 ¿qué querría hacer eso? o sea igual creo que lo voy a ir bueno no vamos a ver es es así que sí No, este ya lo han enseñado Chicos, este ya lo han enseñado O sea Si lo ponemos aquí ¿Qué pasó? Anuncio, seguro, ¿no? Sí Es que no los puede tirar Ay Este sí que me gusta No sé ni si ya lo han enseñado Pero a mí me gusta Perdonadme si no hablo Es que lo que quiero es que vosotros también lo escuchéis Y es que es genial Es genial Y porque me encanta Ok, ya está, ya está, ya está Os digo que porque yo no, yo, yo, yo lo enseño Porque no sé, no sé poner el link Aquí tenéis su, el vídeo original Su nombre y la persona Y pues espero que os haya gustado Hola chicos, soy Lucinda Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Ni, no sé ni por qué lo pongo Pero bueno, eso da igual Hasta acá vamos a llegar por hoy O sea que hasta la vista Chao